El Guarango Bodega te invita a disfrutar de la naturaleza en sus acogedoras instalaciones y ser parte de la ruta de los lagares en nuestra bodega. Además de degustar nuestros productos, ofrecemos ventas al por mayor y menor de piscos y vinos. Haz de tus eventos experiencias inolvidables con nosotros en nuestro centro de eventos y servicios de catering. ¡Gracias!